¿Qué fue lo que sentí cuando te vi? Otra vez me quedé loco ¿Para qué voy a mentir? Si es que la verdad lo tiene todo Me gusta la cerveza En los fines de semana pásame una de fiestas Mami, me enamoré y te hago de lo mismo Me enamoré cuando te vende conmigo Me enamoré cuando te vende conmigo Me enamoré cuando te vende conmigo Si se me tomo una vida Yo me muerto contigo No hay domingo y tú me tienes confesándome Aquí va a ver una película besándote Si tienes ganas de comer tú solo dime Para empezar a calentarme aquí en el cine Puedo pedir lo que hacer con éxito Puedo pedir lo que necesito Puedo pedir lo que necesito Puedo pedir lo que necesito Me enamoré cuando te vende conmigo Solo somos tu y yo En los fines de semana pásame una de fiestas Solo somos tú y yo y tú y yo y yo Si te refleja la discoteca Solo somos tú y yo y tú y yo y yo No estamos juntos, no se falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y yo Si te refleja la discoteca Solo somos tú y yo y tú y yo y yo Me gusta la cerveza Y los jeans de semana Pásamela de fiesta Me llamo Te refleja la discoteca Yo te olvido Me llamo Y tú y yo y yo y yo y yo y yo Si no tengo nadie, yo la comparto contigo Si no tengo nadie, yo la comparto contigo